Y ahora, con esta chilena, nos vamos Hasta allá, en la costa huajaqueya Y a seguir zapateando Y nos vamos bailando Hasta allá, en Santa Catarina, Loxicha Y también nos vamos Hasta allá, en mi región Chantina De Santa Cruz, Sanchitapec Y Juquila, Oaxaca Y Zapatelle Y también saludamos A mi compa, Daniel Merino Allá, en Salinas, California Y también saludamos A toda la familia Díaz Y muy especial, el amigo Pedro Díaz Y Zapatelle, mi compa Y también saludamos A toda mi gente Y Arradica, allá, en San José Gilroy, Gilroy Y Salinas, California Gozela, gozela, gozela Gozela, gozela Este es S, 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 S